¡Hola, Cámara Youtuber! Bienvenido nuevamente a mi canal. Aquí voy a compartir con ustedes otro truco de WhatsApp muy, muy interesante. Abajo en los detalles dejaré una lista de reproducción para que ustedes la miren y miren qué truco de pronto no conocen dentro de esa lista de reproducción. Así que en esta ocasión les voy a mostrar cómo escribir en negrita en su WhatsApp y también escribir texto con una raya a la mitad, como si estuviera atachada. Y también cómo escribir en itálica, es decir, las letras como un poco ladeadas y en un formato también completamente distinto al usual que siempre utilizamos. Así que pasemos al teléfono a ver cómo es. Así que si son nuevos en mi canal los invito a suscribirse y a comentar qué tal les parecen estos trucos. Así que ingresamos a WhatsApp. Aquí estuve haciendo unas pruebas básicamente en este WhatsApp en el cual no voy a molestar a nadie. Así que como pueden ver aquí está más o menos el ejemplo de lo que nosotros podemos ver. Podemos ver en la segunda línea donde escribí negrita, no está negrita, pero en la primera sí está negrita. También lo podemos hacer en mayúscula negrita. También podemos escribir con una raya en la mitad de las palabras. Algo muy curioso, no sé para qué vamos a escribir con una raya en la mitad de las palabras. Y también tenemos la opción de escribir en itálica. Podemos ver la palabra itálica al comienzo. Sí está en itálica y al lado no está en itálica, así que itálica es como escribir un poquito de lado. Y en la parte de abajo tenemos la otra opción completamente distinta. Vamos a escribir lo mismo sin esa opción que para que ustedes comparen entre escribir normal y escribir con ese formato. Así que comencemos con la negrita. En la negrita es muy fácil, simplemente vamos a arrancar la palabra con un asterisco. Escribimos cualquier cosa, la terminamos con un asterisco. Pueden ver que inmediatamente se pone en negrita. Y si lo enviamos, podemos ver cómo se resalta más lo que nosotros escribimos. Puede estar en minúsculas, en mayúsculas, no importa. Inclusive podemos hacer combinación entre los distintos tipos o modos de fronts o formatos que vamos a escribir. Así que ensayemos cómo se escribe con una raya entre la mitad. Es muy fácil, simplemente vamos a buscar esta pequeña como cosita ondulatoria, no sé cómo se llama. Ojalá alguien comente cómo se llama esa cosita ondulatoria. Escribimos cualquier cosa y terminamos con esa cosita rayita como ondulatoria. Y de esa manera va a salir la palabra con una raya en la mitad. Como les dije, podemos hacer combinaciones. Podemos hacer la misma cosa pero con negrita. Así que arrancamos con asterisco. Luego la rayita ondulada. Luego escribimos cualquier cosa. Luego la rayita ondulada. Y luego el asterisco. Y pueden ver cómo podemos hacer combinaciones. Ahora miremos el formato itálica. Así que escribamos cualquier cosa sin el formato itálica. Y ahorita para el formato itálica lo que vamos a utilizar es la rayita pegada al piso. Así que rayita pegada al piso. Cualquier cosa. Y finalizamos con rayita pegada al piso. Y ahí pueden ver básicamente las diferencias entre la itálica y la no itálica. Aunque yo no les noto mucho la diferencia. Es como un formato como de letra, como inclinada. Y para finalizar está el otro formato. Que este sí de pronto ya va más demorado. Ya queremos utilizar tres de esos cositos arriba. Que no sé cómo se llaman. Luego escribimos lo que queramos. Y finalizamos con esos tres cositos al final. Y vamos a ver cómo el formato cambia completamente. Vamos a escribir por ejemplo varias AS. Para que ustedes vean la diferencia. Sin ese formato. Y con este otro formato. Tres rayitas. Las AS. Y las tres cositas arriba. Así que es como un formato de máquina de escribir. Así que con lo anterior básicamente podrán ustedes resaltar lo que ustedes escriben en los grupos de WhatsApp. Ya que podrán hacer resaltar lo que ustedes están escribiendo sin escribir en mayúscula. Que no se debe hacer. Pero sí lo pueden hacer utilizando por ejemplo negrita. O con las palabras con la línea entre la mitad. Así que es todo por este video. No olviden darle manito arriba. Compártirlo en sus redes sociales. Comentar qué tal les pareció. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Gracias, gracias.